Hola caballero, esto es un videito súper rápido, estoy grabando hasta con mi teléfono porque no tuve corriente en toda la mañana, tenía pensado lanzar hoy un vídeo sobre Bicosí y Aldo, la presentación que tuvieron en Colombia y hablar un poquito sobre el tema, pero no pude, definitivamente no pude, el apagón de la mañana no me dejó terminar y entonces dije, voy a perder el tiempo con otra cosa y perdí el tiempo con esto que les voy a mostrar, espero que lo disfruten, es blan blan Aldo solo, extraje la voz de Aldo, le monté un ritmo y boté un videito ahí y espero que disfruten esto, este va a ser mi contenido de hoy, de verdad espero que lo disfruten, el tema solo va a estar en Hablando Lovería Plus si quieren ir a buscarlo por allá, pero ahora disfrútenlo aquí, llegué en esto y nos vemos mañana, espero que sí, voy a hablar de Aldo y Bicosí en Colombia. ¡Chao pues chau! Cultura aquí por todo el tiempo, mi boli va a voy como Biggie, Biggie es una trilla los platos más duros que segan, wiki, 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 soy kiki, riki, nunca miki, aquí no hay jamón, yo solo ambos, un fliki, loco, gente, este background me siento como en una tumbona, alcance a menos agua de fuego, me llaman y yo me incorporo, el fuego me brota a los poros, desde el condado de la que borro, Pina Radio no se escorra, la poesía es mi tesoro y mi templo, sus comentarios que ignoro, la gente que tiene su flow como yo, no necesita de mí tanto, oigo Puerto Rico, Jardeno y el bico te la pico, a pico, cierre pico, será mismo que se esperen, un chico de arrabal, ha hablado lo real, no lo que la gente en estos tiempos contrae si se prefieren, yo te estoy hablando de una música, que aunque ya no estemos que ella sigue viva, sin tracción, muere, por favor nunca compare sus chatos con los tromares, tiene más sentido, nada de golpe, en la sala fede, con los gallos, nunca fallo, mi lengua, mi lengua, yo repetí pesado el detalle, recojan las yeguas que están en ruinas, llego al caballo, rapeo hasta que me desmayo, en el flow tengo gallo, avanzo y nunca pasallo, mi lengua se viene del cielo alumbrando, parece que está cayendo unos rayos, yo vengo rapeando de Rayleigh Caimán, soltándola pa' mi boca a un bocán, flotando como Peter Pan, con un albicero desde Barbarán, la música me salvo la vida, yo no tengo fan, tengo familia mal, nunca tuve un plan, tan solo rapí, los que me criticaban, en donde que están, es más de lo mismo en la radio, más de lo mismo en la tele, que caliente este party, los nenes de once ya andan amados y hueles, y son de familia, emigrantes, pero su padre, anda con bastante droguizo y papeles, pero hay que bailar, hay que olvidarse de todo mi sangre, eso huele, mira como no me equivoco, me enfoco y derizo la piel, apago faroles y foco, no dejo sobra en el mantel, aquí tu me ves como boco, llevando la vida a papel, el mundo su verdad que está loco, pero yo estoy más loco, bro. . 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